La reina de la cumbia Global Propiponia Emanueca Niño cuando me miras Yo veo en tus ojitos Estás enamorado y tan ilusionado No sé cómo decirte que eres muy bonito Pero yo soy casada, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido que tú me quedas tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañero El padre de mis hijos Y tú eres tan hermoso Quererte es mi castigo Niño de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niño tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Estamos comiendo el mundo Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañero El padre de mis hijos Y tú eres tan hermoso Quererte es mi castigo Quererte es mi castigo Niño de ojos negros De boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niño tus ojitos negros Niño tus ojitos negros No deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Redilla Records La marca de los éxitos Y pronto me olvidarás Lo desiderás Lo desiderás Lo desiderás